Presentándole los temas originales de la Internacional Banda Roja En esta ocasión temas retros para todos ustedes La gente de la Unión Americana, el saludazo muy especial La gente de nuestro México querido Aquí andamos a la orden, que Diosito nos bendiga Son los temas del papá de los pollitos La voz original de Josecito León se llama Se llama Contrato, Contrato con la muerte ¡Cénale! Y suena, y suena, hijo Suena la banda Yo no sé lo que me pasa Algo me está fallando Me encuentro desesperado A veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ella me ha de andar buscando Sirve vino cantinero Arrímame otra botella Si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Y son los corridos, viejo Venezuela, mi banda roja Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Continuamos con los temas, viejitos Para todos los adoloridos Se llama No me ganarás, mamacita ¡Uy! ¡Esa no, viejo! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Que ya decidiste levantar el vuelo Cambiaste de cielo Yo no sé por qué Recuerdo que juraba Que mucho me amabas Que yo era tu anhelo Cuando te besé No voy a detenerte Deseo que tu suerte Allá por donde vayas Te proteja bien Me dicen que contaste Que ya me olvidaste Que vas a dejarme Que no has de volver Pero a la mera buena No me ganarás No me ganarás No me ganarás Porque a donde vayas Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque no hay corazón Que se olvide Cuando tiene noches De felicidad ¡Seguro! ¡No confíen mucho en las mujeres! ¡Chiquitita! ¡Vámonos al empate! No voy a detenerte Deseo que tu suerte Allá por donde vayas Te proteja bien Me dicen que contaste Que ya me olvidaste Que vas a dejarme Que no has de volver De esto estoy seguro De esto estoy seguro Pero a la mera buena No me ganarás No me ganarás No me ganarás Porque a donde vayas Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque no hay corazón Que se olvide Cuando tiene noches De felicidad Porque no hay corazón Que se olvide Cuando tiene noches De felicidad ¡Señores, señores! Los corridos Que ustedes ya conocen En la voz de las nuevecitas Que se integra En las filas De la Internacional Banda Roja En la voz de Lincoln León Se llama Se llama El corrido El corrido del pato ¡Que suene! ¡Que suene bonito! ¡Dale bonito Lincoln! Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Y hay veces que nada tiene Bonito es tenerlo todo Viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho conocido El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban Sería porque me apreciaban O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Y el Animas de Malverde Me cuidan por todos lados Y es que la muerte no duerme Es que hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Saludándolos con el cariño de siempre Sus amigos Josecito León El papá de los pollitos Su internacional banda roja En esta ocasión les presentamos Popurrí Retro Número 2 De los éxitos grandes Del papá de los pollitos Se llama Se llama Que me entierre en vivo Y parquele primo Me encontré con la muerte Y nos dimos la mano Platicamos un rato De cosas de amor Frente a frente Le dije a que viene Todavía no se acaban Las fuerzas de mi corazón Al mirar en mis ojos La huella del llanto Comprendiendo mi pena Me quiso ayudar Ya no sufras jamás Por traiciones Porque el día que yo vuelva Te juro Que no te me vas a escapar Que me entierren vivo Si vuelvo contigo Que mis pobres ojos Se queden sin luz Esta vez la muerte Me dio un gran consejo Así es que en mi mundo Ya no cabes tú Me encontré con la muerte Y nos dimos la mano Le conté mi fracaso Y también tu traición Poco a poco Se fue convenciendo Que me diera nomás Poco tiempo Para curar mi dolor Que me entierren vivo Si vuelvo contigo Que mis pobres ojos Se queden sin luz Esta vez la muerte Me dio un gran consejo Así es que en mi mundo Ya no cabes tú Presentándoles con muchísimo gusto Los corridos que canta Josecito León Jr. Se llama Cien kilos de reina Y que suene la banda Me agarró la federal Y me dio unas calentadas Porque no quise decirles Para donde la llevaba Por más golpes que me dieron No lograron saber nada Yo no nací pa' soplón Nunca hablo más De la cuenta Desde niño Me enseñaron Que no hay que hacer Lengua suelta Yo no traiciono a mi gente Y por eso me respeta Fueron cien kilos de reina Lo que sabes me bajaron Como era grande la carga Ellos no la reportaron Se repartieron Se repartieron los kilos Y por muerto Me dejaron Pensaron que era muy fácil Desplumar a un pavo real Conmigo se equivocaron Esos de la federal Soy de pellejo muy duro Se los voy a demostrar Yo no le temo a los judas Me gusta andarme arriesgando Al parche yo no le saco Y aquí lo sigo entregando Cuando ellos van Yo ya vengo Pues me gusta el contrabando Con su permiso compitas Ya se va este guerrerense Voy con destino a la sierra Luego vuelvo con mi gente Porque cien kilos de reina Todavía quedan pendientes Por supuesto Los que les gustan los corridos Para que sigan disfrutando Para que sigan piseando Mi rosa Y suename la Josecito Junior Se me amanece otra vez No se que me esta pasando Entre perico y perico Paso las noches volando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que en la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están comprendiendo Pero el que no las entienda Poco a poco irá sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Hoy quedó viejo Saludando a los familia Con muchísimo gusto Amigos internacional banda roja Llega la voz inconfundible El nombre del papá de los pollitos Popurrí retro Número tres se llama Se llama caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba No me miré No me miré de esa forma Usted sabe que la quiero No me robé No me robé Se lo ruego Lo poco que tengo Que es mi corazón No me robé No puede ser nuestro amor No puede ser nuestro amor Nuestro amor no es permitido Usted me puede querer Usted me puede querer Caramba, 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 señora Piense usted en el patrón No es que tema su venganza Él me ha dado su confianza No puedo pagarle con una traición Suena y suena Y banda roja No puede ser nuestro amor Nuestro amor no es permitido Usted me puede querer Más yo lo tengo prohibido Caramba, caramba, señora Piense usted en el patrón No es que tema su venganza Él me ha dado su confianza No puedo pagarle con una traición Continuando con los temas Palos adoloridos El amor de mi carnal Josécito Leo Junior Se llama Se llama Reina Reina sin trono Y que suene Cuando más de mi vida te di Más pensabas Que te merecía Suene bonito mi guapa roja Cuanto más de mi vida te di Más pensabas Que te merecía Ya lo ves Al final me cansé Y hoy con otra Comparto mi vida Más no creas Que es por falta de amor Si lo digo Sería una mentira Es que quiero dejar de vivir De ilusiones Y de fantasía De mi vida te di De mi vida te di lo mejor Lo más grande de mis sentimientos De mi pecho te di el corazón Y el amor que llevaba por dentro De ilusiones De ilusiones De ilusiones Tiene que existir Entregado a tu amor por derecho Fantasías que llenaban mi ser Con tu amor que ya daba por hecho Me subí al pedestal del amor Donde solo se suben las reinas Fuiste reina de mi corazón Te adoré y te perdí Te adoré y te perdí No sé cómo No quisiste vivir en mi altar Te quedó muy chiquito mi trono Te subí al pedestal del amor Donde solo se suben las reinas Fuiste reina de mi corazón Te adoré y te perdí No sé cómo No quisiste vivir en mi altar Te quedó muy chiquito mi trono Seguimos haciendo música Para todos ustedes con muchísimo gusto Amigos Internacional Banda Roja De Josécito León Para todos los enamorados Se llama Se llama cárcel perpetua chiquitita En la cárcel del amor En la cárcel del amor Eres sentenciado Y solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor Por eso aunque no quieras Soy de ti Que me importa lo demás Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy De un corazón Que vive preso entre las recas del amor Y que más da Y que más da vivir así Tarte en perfecto a que me des solo por ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!